Escribí tu nombre Hace un mes y todavía estaba ahí Algo borroso pero aún lo leí Así que decidí Escribirlo dentro de mi corazón Como el color suave Es tu nombre para mi Jesús Al color suave Que me rosa lento el corazón Al color suave Como unido en cinco letras De un abrigo Es el nombre de Jesús Recuérdame Escribirlo por lo que en las plazas En internet lo veréis Publicar En primera plana que Pronto él regresará Con poder Así que decidí Escribirlo dentro de mi corazón Como el color suave Al color suave Es tu nombre para mi Jesús Al color suave Que me rosa lento el corazón Al color suave Como unido en cinco letras Como unido en cinco letras Y un abrigo Es el nombre de Jesús Es el nombre de Jesús Que me rosa lento en cinco letras Es un abrigo Es un abrigo Es el nombre de Jesús Es el nombre de Jesús 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 Jesús